Grupo GD2 es reconocido desarrollador inmobiliario, lanza en esta oportunidad dos nuevos proyectos residenciales, Vila 12 y Vila 16. Estos son exclusivos complejos habitacionales, ubicados en zonas estratégicas de la ciudad. Siempre van a volver a nuestro proyecto porque es el mejor, con una mejor calidad, con más horas implementadas en el diseño y esto es lo más lindo de nuestra empresa. Vila 16 está situado en un entorno boscoso, el cual invita a sus residentes a disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza sin renunciar a las comodidades de ciudad. Este proyecto forma parte de una torre de tres. Cuenta con 51 apartamentos diseñados para brindar el máximo confort. Pues nosotros en nuestros proyectos buscamos que el impacto sea positivo no solo para el nuevo usuario, sino también que nos juntamos, o sea, los directores vamos tocando puertas, de puerta en puerta a los vecinos para entender la problemática y así nosotros establecer nuestros proyectos o emplazar los proyectos haciendo una mejora tanto para el nuevo usuario como para el usuario que ya ha estado ahí, no solo plasmar los proyectos sino que crear mejoras para toda la comunidad alrededor. Parte Vila 12 es uno de los proyectos que se encuentra estratégicamente ubicado a pocos metros de la avenida Aguilar Batres, ofreciendo un acceso rápido y fácil a los principales puntos de la ciudad. Este complejo residencial cuenta con 60 apartamentos y una amplia gama de amenidades diseñadas para satisfacer las necesidades de sus residentes. GD2 nace con el objetivo de crear proyectos conscientes, buscamos oportunidades en el mercado para desarrollar vivienda en un segmento que creíamos que estaba desatendido y de esta manera pues nosotros nacemos como empresa y tratamos de meter estos proyectos al mercado de Guatemala, que son proyectos ahí sí que únicos en su estilo porque son estilo boutique, ¿verdad? Entonces eso era lo que nosotros queríamos introducir, que era un mercado que no se estaba atendiendo. Grupo GD2 se ha consolidado como uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de Guatemala, esto gracias a su compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción de sus clientes. Bueno, como primer punto tratamos de involucrar a la comunidad que está alrededor, ¿sí? Hacemos un acercamiento, no solo queremos imponer una obra, un proyecto, sino tratamos de ser conscientes, ver qué necesita el sector para mejorarse. O sea, dígase banquetas, cualquier tipo de mejoramiento en las aceras, algo que tenga que ver con el impacto de ductos, lo que sea para el bienestar de quienes van a vivir porque al final es un impacto que nosotros le estamos dando a un sector positivo que es a largo plazo porque el proyecto va a perdurar. Entonces tratamos de que eso se tome en consideración desde la concepción del proyecto. Con el lanzamiento de Vila 16 y Vila 12, la empresa reafirma su posición en el mercado y continúa ofreciendo soluciones habitacionales que se adaptan a las necesidades y estilos de vida de sus clientes.